Música Música Libra Música 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 yo soy el que esté en la gloria, tu mundo es tímida de vida y tú no eres de amor es moral y tú no quieres en la bondad, si la estrella es moral y tú no eres de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!